Seven. Seven. Habla Giro. ¿Qué tal todo? Aparte de insultar a Francesca San sin querer, ahí todo bien. ¿Qué queriendo? Pásale la voz a Diego, por favor. Sí. Oh, Diego San. Un poquito indispuesto ahorita, ¿no? ¿Cómo que indispuesto? Para nosotros no puede ser indispuesto, ¿eh? Así es. Dile que lo buscan sus acreedores. No, no, no. En serio. Junto. Diego San estando así como... ¡Roco! Ay, no pudiendo atender a nadie. ¿Quién es, Giro? Eh, Francesca San. Pepe San y Tito San buscando a Diego San. ¿Qué tal, señor Francesca? ¿Qué tal, señorito? ¿Y para qué buscar a mi marido? Eh, venimos a tratar un asunto personal con él. Sí, es un trato entre hombres. Pueden tratarlo conmigo. Somos socios en la vida. Puedes retirarte, Giro. Ay. Ya sabes, compadre, retroceder nunca, rendirse jamás. Vamos a mantenernos firmes en nuestras pretensiones. En ese caso, señora Francesca, venimos a hablar de billete. Así es. Su esposo nos da un dinero en compensación por habernos malogrado el micro. Y hoy es día de pago. Ajá. Pero hay un pequeño detalle. Que la tarifa en la que hemos quedado no nos está saliendo a cuenta. Así que venimos a negociar el asunto, ¿no? Exigimos un aumento del 50%. Y tiene que ser a partir de hoy. ¿Y de cuánto estamos hablando? Mil quinientos soles. Semanales. Mas IGB. Sí, mas IGB. Mil quinientos soles semanales. Así es. Sí, sí, sí. Es lo que nos corresponde por nuestro micro, ¿no? Yo no tengo plata para pagarles eso. ¿Cómo que no tiene plata? Eh, señora Francesca, por favor, no se haga con nosotros. Que sabemos muy bien que plata es lo que les sobra, ¿no? Puede sobrarme la plata, pero no pienso regalársela a dos ociosos buenos para nada. Incapaces de progresar por ellos mismos. ¿Ociosos buenos para nada? Vagonetas, parásitos, que se pasan todo el día tomando cerveza. Disculpe, señora Francesca, pero nosotros no somos ociosos, ¿ya? Y si estamos sin hacer nada es porque sus hijastros nos malauraron el micro, ¿sí? Eso mismo. Así que paguen lo que nos debes, ¿ya? Sí, rápido. No pienso pagar un sol. Necesito el dinero para otras cosas. Ah, ya. Ah, ya. ¿Con qué sostenemos, no? Vámonos, compadre, que seguramente doña Francesca necesita el dinero para su renovación de Botox. ¡Fuera de acá, insolentes! ¿Qué fue? ¿Cómo eres? No sé, se rayó la tía. ¿Cómo? Hoy he tenido que aguantar mil y un insultos, pero este ha sido el peor. Renovación de Botox. ¡Renovación de Botox! Todas las familias son muy particulares. ¿Pero qué se ha creído ese par de idiotas? Y ese microbusero so es. Acaba de cometer el peor. ¿Cómo hago para darle su merecido a ese padefesio? Tengo que devolverle el insulto. ¿Pero cómo? Necesito que alguien me asesore. Ah, en los avisos clasificados hay profesionales del humor que ofrecen sus servicios. A ver... Ah... Cómicos ambulantes, actores cómicos, improvisadores, stand-up comedy, guionistas de televisión. Aquí hay algo interesante. Ojalá tengan disponibilidad de tiempo. Buenas noches. ¿Hablo con el jefe de los escritores mercenarios? Mucho gusto, señor Guerra. Mire, quisiera solicitarle un trabajo de escritura creativa. Verá, hay un cobrador de micro que me ha faltado el respeto con un insulto y yo quisiera pagarle con la misma moneda. Bueno, él me dijo que yo necesitaba plata para la renovación de mi Botox. No me parece gracioso. Sí, le paso los datos y características del infeliz ese para que comiencen a trabajar. Gracias a usted, señor Guerra y a todo su equipo de escritores. Ojalá esos idiotas hagan algo bueno porque barato no cobran. ¿Qué vamos a hacer ahora, compadre? La señora Francesca ya nos dijo que no nos va a soltar ni un sol. Mira, Pepe, nuestro trato no ha sido con ella. Por eso ella no sabe cómo son las cosas. Nosotros con quien tenemos que hablar es con Diego Montalbán. Pero si lo buscamos la señora Francesca nos saca de arranque, compadre. Peor aún después de lo que le dijiste, ¿no? Ah, tampoco fue para tanto. ¿Cómo que no, compadre? Fuiste recontrafrio. ¿Cómo le dices a la tía que le falta renovación de Botox? Pero es la verdad, pues. Es la verdad. Mira, Pepe, si queremos que nos aumenten y nos paguen, tenemos que hablar con el narizón. Giro dijo que estaba indispuesto. Nada, nada. Ese es su floro para no pagar. Hay que llamarlo a su celular. A esta hora fijo nos contesta. ¿Tiene su número por ahí? ¡Innova, Cher! A ver, llámalo. A ver. Es ese cobrador de pacotilla. Francesca me dijo que querían más plata por su destartalado bus, pero no les voy a pagar ni un sol más. Es más, ni siquiera les voy a contestar. Ahí está. Comechados. No contesten, narizón. ¿Y si de verdad está indispuesto? Nada, nada, nada. Sigue intentando hasta que conteste. ¿Y si está durmiendo? Bueno, que se despierte, ¿no? Ahora sí, Claudia. Otra vez de estos infelices. No. Ay, ¿pero qué quieren estos salvajes? ¿Más plata? Mica. Bueno, mañana lo seguiremos bombardeando con mensajitos. Ese narizón no se habría pagado todo, pero seguro doña Francesca lo tiene amenazado con eso del botox. Que tampoco fue para tanto, hermano. No lanzó adorno, compadre. Quizás se haya molestado un poco más de la cuenta. Pero es que así soy yo, hermano. Yo no tengo filtros. Yo digo lo primero que se me cruza por la cabeza. Un día de estos puede ser tu perdición. Tranque, hermano. Yo nunca voy a cambiar. Oh, qué hermosa frutilla. Mi lady, ¿cómo le fue anoche en su reunión con los consejeros reales? Ah, bien. Los consejeros me dieron muy buenos consejos en el consejo real. Me alegra, me alegra. ¡A comer! ¡A comer! ¿Ale, ¿a qué hora llevaste al restaurante? ¿Yo? Lo que pasa es que fue al cine con unas amigas. Sí, llegué acá como a las once. ¿Ah, sí? ¿Qué vieron? Una película. No me acuerdo bien el nombre. ¿Qué tal estuvo? ¿Chévere? No sé. Me quedé dormida. Estaba súper cansada. ¿Sí? Disculpen. ¿Aló? Señor Guerra, ¿cómo está? ¿Ya tiene lo que le pedí? Déjeme verlo, por favor. ¿De qué se ríe su alteza? Ay, muy bueno. Ustedes son unos genios. Ahora les mando el dinero correspondiente. hasta luego y muchas gracias. Nos vemos, gracias. ¿A Tessa? ¿Le pregunté de qué se ríe? De lo que le voy a responder a Tito Lara. ¡Ah! 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 ¡Gracias!